Hoy nos encontramos contentos de poder compartir con ustedes las diferentes experiencias que tienen los recientemente egresados del programa Lea América. Cada uno de los programas está especializado para los niños, jóvenes, ejecutivos, profesionales que nos están viendo. Ahora es el turno de conversar con esta jovencita que realmente podemos ver que ha aprovechado mucho todo el conocimiento. Cuéntame, ¿en qué lo vas a aprovechar? Bueno, yo lo voy a aprovechar en lo que es mis estudios en la universidad porque me ha servido de mucho el hecho de poder comprender mejor y con más facilidad los textos. Bueno, así es. Cuéntame, ¿cuál era tu experiencia antes de ingresar a lo que es el programa? ¿El programa tal vez te costaba leer o incluso no te gustaba o tardabas mucho haciendo las diferentes actividades académicas? Me costaba la comprensión, me costaba comprender algunos textos, pero ya con el curso ya se me ha facilitado todo. Bueno, ahora que has concluido el programa, ¿cuáles son las ventajas que ves del mismo? Ocupo menos tiempo estudiando, leyendo, comprendo mejor los textos y me va mejor en las notas. Bueno, ¿qué le dirías a toda la gente, chicas, chicos que nos están viendo que quieren ser parte del programa? Que se animen a entrar porque hemos llevado muchas actividades didácticas que nos han ayudado a comprender. Bueno, ahí está. Todos los testimonios son muy importantes. Te felicitamos. Realmente has hecho una muy buena inversión porque todo lo que aprendas te va a servir en tu futuro profesional. ¡Suscríbete al canal!